La verdad no te olvidé Aún me sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Y que vino el sentimiento Toda una puta traté En el mar como dolía Mas haberme conformado Y al no tenerte a mi lado Ha sido absurda abonía Perdón si no te supe amar No sé que merecías Amores como tú Hoy sé No se viven una vez Solo andaron con el hielo Para lo que vimos Y ya morirá Perdón si no te supe Perdón si no te supe Sé que merecías Amores como tú Hoy sé No se viven una vez Solamente me queda Bratar lo que vimos un día De agonía No se viven una vez 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 ¡Gracias!